Un día como hoy, 20 de enero, pero de 1992, fallece Mario Ariosa en Veracruz, Veracruz. Devotó en la Liga Mexicana de Béisbol en 1947 con los Pericos de Puebla. Fue un pelotero versátil, jugaba a segunda base y jardinero. Él es Mario Ariosa, inmortal del béisbol mexicano, clase 1981. ¡Gracias!